¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, ay, Lisa, yo... Lisa, el señor era un funcionario del tribunal y quiero hablar contigo. Sí, déjame. Vengo a traerle una citación. Déjame informarle que debe comparecer ante ese tribunal en la fecha indicada. Yo sé que un día me vas a agradecer todo lo que estoy haciendo por ti. Sí, todavía eres muy joven y estás confundida. Papá, no... Quédate tranquila. Todo va a salir bien. Déjame ir. Sí, claro. Claro que te voy a dejar ir, pero... Te voy a dejar ir para que seas feliz. Para librarte de las... De las estupideces de tu madre. Para que estés más tranquila y... Y para que la sonrisa vuelva a tu cara. ¿Qué me vas a hacer? Te voy a enviar de viaje. Tú necesitas empezar una nueva vida lejos de todo y de todos. Te voy a enviar a otro país. No. No quiero, no quiero. No, tranquila, Bárbara. Tú sabes que tu padre siempre piensa en lo mejor para ustedes. Tranquila. Tú eres la única que me puedes ayudar, Isabel. Se trata de Bárbara. Ella es tu amiga. Tú tienes que hacerlo. Pero espera un momento, Sofía. Cálmate. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene Bárbara? Bueno, mi hija... Mi hija está en la casa. ¿Regresó a su casa? No, no, no. No regresó. Lo que pasa es que es algo muy delicado. Pero yo necesito tu ayuda, Isabel. ¿Qué tipo de ayuda? Bárbara no está bien. Ella está en la casa, pero... Está sedada. ¿Cedada? ¿Pero por qué? Ernesto. Él dice que Bárbara puede atentar otra vez contra su vida. Ay, por favor, eso no es cierto. Sí, Bárbara superó eso hace mucho tiempo. Es más, ahora ella es una mujer más resuelta, más clara ante la vida. Sí, sí, yo no sé, yo no sé. Entonces... Solo dime si puedo contar contigo, Isabel. ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar a sacar a Bárbara de esa casa? Por favor. Yo no soy más enfermera de esta clínica. Serpa me votó. Mira. Tú sabes que... Él siempre quiso quitarme del medio. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque él me dio un escándalo en el patio de la clínica. Es que se me revolvieron los apellidos cuando vi a Margarita, Augusto. Yo no sé si fue el Estrada o el Morandi. Pero yo sentí que algo aquí adentro me estalló. No la vi. Sí, yo sé que... No esperabas esto... De tu hermanita... La Dulce. Yo tampoco. No sabía cuánto dolía que... Que alguien suciera a tu mamá, mi hermano. Yo no sabía. Lisa. Doctora, ¿qué haces aquí? Bueno, una enfermera me dijo que tú estabas aquí con tu hermano. Una chica tan joven. No hay ningún signo de recuperación. Ninguno. Ninguno. La noticia. ¿Cómo? Perdóname. Perdóname por venir hasta acá. Pero es que no me queda otra alternativa. Yo necesito hablar contigo. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Vamos afuera. Mira, de verdad que yo lamento lo que le pasó a tu hermano. Pero el caso de Santiago está en mis manos y tú lo sabes Por supuesto También sé que usted es capaz de echarle mano a lo que sea con tal de sacarlo No, no, un momento Yo echo mano de todo lo que sea verdad Porque yo no trabajo con engaños Pero en este momento tiene un hilo y bien grande ¿Te refieres a Margarita? Yo sé que Margarita se presentó en el juicio Y que dijo una cantidad de mentiras acerca de mi hermano Para defender a Santiago ¿Usted sería capaz de enlogar el nombre de un hombre en él? Me va a disculpar doctora, pero yo no quiero seguir hablando de verdad Lisa, por favor, Lisa, por favor Yo he tenido que luchar contra el silencio de Santiago Que se ha quedado callado y no me ha dicho todo lo que él sabe para yo poder defenderlo ¿Quiere decir que él no sabía nada sobre la declaración de Margarita? Claro que no Y tú le has tenido que ver la cara a Santiago cuando llegó Margarita al tribunal Y mientras ella estaba declarando, Santiago estaba furioso Y cuando ella puso un impredicho en nombre a tu hermano Quien se levantó a defenderlo fue Santiago Y prácticamente me destruyó toda la estrategia de definición Lisa, Santiago te quiere Y perdona que te lo diga así, pero yo no sé disfrazar las cosas Entre Santiago yo todo eso creo Lisa, aunque ese no es mi problema Yo quiero que tú sepas que yo he estado trabajando prácticamente ciega Y cuando Margarita me llamó, pues yo no lo pensé dos veces Además, ella es la esposa de tu hermano Es una traidora Por años nos ha manipulado como de unos títulos Y ahora lo está seguiendo Está bien, yo acepto que quizás me dé equivocada Pero ahora sí te van a llamar para que vayas a ese mismo tribunal A desmentir todo lo que dijo Margarita sobre tu hermano No sé Ya me llegó la situación ¿Y qué vas a hacer? Voy a irlo Silvia, me alegra mucho verte en pie de nuevo ¿Te sientes bien? Sí Ah, la beba me contó Que fue al liceo y habló con la directora Me parece que tiene probabilidades de salvar el año Ay, qué bueno, gracias a Dios Qué bueno Sí, qué bien, qué bien, hija Será mejor que nos apuremos, Lisa Porque vamos a llegar tarde a la clínica Yo no voy a ir a la clínica, doctor ¿Cómo que no? Si yo no recuerdo mal Tú tienes que recibir una guardia hoy en la mañana, ¿no? No, ya, ya no van a haber más guardias Yo ya no trabajo más para la clínica municipal ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me votaron Silvia, Silvia me votó ¿Qué cosa? ¿Pero qué se habrá creído ese... Yo le di motivos, doctor Armé todo un escándalo con Margarita en el patio de la clínica Es que esa descarada se presentó en el juicio de Santiago Y dijo que mi hermano había salido a buscarlo para matarlo No, pero yo... Yo la arrastré por toda la clínica La desmascaré delante de todos De todas maneras Yo no voy a permitir que el desgraciado ese deserpa... Doctor, doctor Vamos a olvidar todo esto, ¿sí? Yo quiero que entiendan algo Ahorita lo más importante para mí es mi hermano, ¿sí? ¿Y a dónde vas, Lisa? A los tribunales Y me llamaron para que declararan ¿Dónde está? No veo a Lisa entre la gente ¿Te preocupa lo que diga la enfermerita, Aníbal? No, no es eso Me preocupa que no vaya a venir Va a venir, Aníbal Va a venir Y según la ley, si no viene La voy a buscar Así que Cambié esa cara y concentraron Eso sí, con rostro de triunfo, Aníbal Rostro de triunfo Señora Sofía El señor Aníbal y el señor Ernesto Ya se fueron para el tribunal Ay, señora, pero la enfermera... No me importa ni una ni cien enfermeras Yo vine a buscar a mi hija Y no me voy sin ella, Nuris Por favor, por aquí Toma Ay, compañero ¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes son ustedes? La madre es Bárbara y su mejor amiga Por favor, ella es mi hija Un momento, ¿qué está pasando aquí? Me vengo a llevar a mi hija, señorita Yo no tengo autorización a ver No me importa lo que diga don Ernesto Es mi hija y me la voy a llevar hoy mismo Yo tengo que avisarle a la señora Usted no llama a nadie Es mi hija Y no quiero que esté un minuto más en esta casa Mira Regalito Gracias, sobrito y respetecalito Que lo librote ¿Vale? Entonces, viejo Aquí, aquí, pensando ¿Y pensando en qué? ¿En qué? ¿En qué otra cosa puedo pensar Si no en mis hijos? Cada día los veo más afectados Lisa salió temprano a los tribunales Y en este momento Debe estar enfrentándose a Santiago Y estoy seguro que eso le debe estar doliendo en el alma Sí, como le debe haber dolido Que Serpa le haya votado de la clínica, ¿verdad? Pero nada de eso es tu culpa ¿Pero quién está hablando de culpas? Delia, son mis hijos, me duelen Mira a Silvia, Silvia tirada en una cama Y Beatriz Pobrecita Cargando con todo ese peso Pero siempre dispuesta, luchando Sí, pero Es una niña Bueno, pero Yo creo que no es tirada en un sillón Y lamentándose como las vas a ayudar, mi amor ¿Tú me entiendes? Claro que entiendo Me parece que Serpa le hizo un gran favor a Lisa ¿Cómo se te ocurre? Sí La votó de la clínica, me parece muy bien Porque así ella se puede concentrar en sus estudios Y graduarse de médico Que es lo que ella tanto desea Y Beatriz, bueno Beatriz es muy joven y todo lo que quieras Pero Los tiene a nosotros Ella puede contar con nosotros Y te necesita fuerte, mi amor Ahora los que más necesitan ayuda son Silvia y Augusto Así que tú te me vas para la clínica ya Al lado de tu hijo Pero, no Y Silvia, yo no puedo dejarla así Mi amor, ya te dije que en esto estamos los dos, ¿verdad? De Silvia me encargo yo Y aquí se acabaron las lamentaciones y las derrotas Lo que tenemos que hacer es actuar ¿Ok? Buenos días Buenos días Yo vengo en calidad testigo Para el juicio que se está llevando a cabo en este tribunal Es por aquí, adelante Solo estamos esperando que llegue el reo para empezar Bien Isabel Mi amor, ¿estás aquí? ¿Viniste, mi amor? Vamos, Ortega Señor, yo necesito hablar con ella un momento Por favor No, yo tengo orden del tribunal para presentarte ¿Ok? Mi vida, necesito que me escuche Ortega, no me haga usar las fuerzas Así que vamos, ¿ok? Ya me escuchaste Ve, ve Lisa Mi vida, yo no he dejado de pensar en ti De soñarte Y ahora verte No, no digas más No, no digas más, por favor Lisa Yo no vine para verte Mi amor, yo necesito que tú me escuches Por favor, Lisa Señor, unos minutos Yo necesito solo decirle unas palabras Mire, no creo que pueda ir muy lejos con estas esposas, ¿sí? Dos minutos Dígalele algo así De que el acusado ya está aquí presente, ¿ok? Ok ¿Cómo viste venir? Estoy aquí como testigo No sé Bueno, tú tienes que estar aquí, Lisa Yo no quiero que te utilice Nadie lo va a hacer, Santiago Yo sé lo que tengo que decir No, no No, Santiago Por favor, no Ciudadana Ortega Presente Ya puede pasar a la oficina de custodia El juicio empezará dentro de unos minutos Vamos, Regal Tienes que irte, mi amor Esto es una trampa No, Regal Fuiste tú Fue idea tuya traer a Lisa hasta acá Lisa solo vino a desmentir lo que dijo Margarita en su lugar Seguramente Aleccionada por ti Dile a tu padre que nunca voy a olvidar este día Adelante, Ortega, vamos Mi amor, tienes que alejarte de ellos Me alegra mucho que hayas decidido venir No sé si todo esto tenga sentido Si te alejas a tu hermana Algún día el hijo te lo agradece Pero por qué nos paramos aquí, Sofía Pero si nos está enseñando de la casa No creo Si la enfermera le avisó a Alberto No le damos tiempo de hacer nada Aquí, por favor, señor Aquí podemos hacer el traslado, por favor Apúrese Mira Mi hijo Bárbara, señor De verdad que tiene que ser un minuto Así que mejor llevarlo para una clínica No, una clínica no, mi hijo Yo sé lo que le pasa No le pasa nada, por favor Apúrese Gracias, gracias Gracias, señor Gracias, señor Gracias 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 Pero para dónde la vamos a llevar Vamos a ocultar a Margarita en el ejercicio Sí, pero no Algo se me va a ocurrir Bueno, no, no, no No puede ser porque este va a ser el primer lugar A donde la van a ir a buscar Y a Total tampoco Vamos, vamos, vamos Algo se me va a ocurrir La declaración de Margarita Va a quedar fuera del lugar Cuando se presente aquí la enfermerita de San Frigia ¿Por qué será que a Santiago lo has metido ahí en esa puerta? ¿Por qué no lo dejaron aquí? Mira Ahí está ese hombre Ya se cree que tiene a Santiago en lo más profundo del hoyo Se lo tengo encomendado a San Antonio Para que le amarre la lengua cada vez que quiera hablar mal de mi Santiago Frigia Mira quién está entrando ahí ¿Y qué hace la bonita con ese hombre? Yo no lo sé Pero me imagino lo peor ¿Qué pasa? ¿Puedes echarte para atrás ahora? Te dije que no me siento bien Se trata de la dignidad de tu hermano Y si no lo defiendes Entonces el tribunal va a tomar como válido el testimonio de Margarita ¿Eso es lo que quieres? Necesito que conozcas al doctor Galita Bienvenida, la señorita es... Luis Estrada Un testigo muy importante en la sesión de hoy Caramba, señorita Estrada Un placer conocerla Considíreme su amigo Señorita Estrada, créame que si está aquí es solamente para defender La integridad de su hermano Que de hecho yo conocí y que sé que era un gran hombre Es un gran hombre No ha muerto Disculpen Esto va a matar a mi Santiago Cuando él se entere que Elisa está al lado de esa gente Voy a parar aquí ¿Cómo te? Aquí nadie va a saber que estamos Tú quédate aquí con Bárbara que yo voy a buscar la vivienda Te voy a sacar de esta pesadilla No voy a permitir que tu padre te destruyase también ¿Qué estoy haciendo al lado de esta gente? Yo no tengo nada que ver con ellos Al contrario Sé que son capaces de cualquier jugada sucia ¿Qué pensará de mí la señora Eloisa? Que vendí mi conciencia Señorita Estrada Señorita Estrada, disculpe Sí, dígame No, quería decirle que su intervención es de vital importancia para este juicio Es por el bien de su hermano Si dejamos sin respuesta a la acusación de Margarita, su esposa Santiago Ortega sería capaz de demandarla No No, no Elisa no es como esa gente ¿Y entonces por qué está allí? Dime Señora Eloisa, ¿y Elisa? ¿Cómo están? Hola Ramírez Bueno, aquí estoy Vine como les prometí ¿Dispuestos a ayudar a Santiago? Ay, qué bueno que tú sí estás con él Porque ya la novia lo abandonó Misa Santiago, Santiago Control, acuérdate Control Vamos Aló, sí Llamada, ahí pasó No, 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 no No, no, no hay que avisar a nadie Quédese tranquila que yo controlo todo Espero que no se pongan nerviosos Van a ser solo preguntas de rutina Advierto que solo vine para desmentir lo que dijo Margarita sobre mi hermano Para eso y más nada Que se llevaron a Bárbara de la casa ¿Pero quién? ¿Quién más va a ser la imbécil de tu madre? Isabel ¿Pero para dónde se la llevó? Qué sé yo, Aníbal Eso es lo que quiero averiguar Así que te vas inmediatamente a la casa Tranquilo que yo me cargo de eso ¿Qué? Luis Tengo que salir un momento Por favor, todos de pie para recibir al señor juez Es que yo no puedo entender ¿Cómo no fueron capaces de cuidar a una mujer dormida? ¿A ti no te dijeron que cuidaras a mi hermana? Es que fue su mamá ¿Qué podía hacer yo? No vino sola Estaban unos enfermeros y otra mujer ¿Qué mujer? La señorita Isabel, señora Aníbal Era demasiada gente Y yo no podía hacer nada Así haya sido un ejército Ernesto Solís manda esta vaina, ¿me entiendes? Y él dijo que mi hermana no se le acercara a nadie Pero claro Seguramente fuiste tú, estúpida La que le dijo a mi mamá que Bárbara estaba en la casa Mire, señor Yo le voy a explicar, señor Mire, yo no quiero explicaciones Al normal Yo lo único que quiero saber es dónde está Bárbara Mire, señor Le aseguro que yo no sé, señor Se lo juro Tú sabes dónde está Bárbara Así que me vas diciendo Nuria, ¿dónde carajo está? Señor, suélteme por morgue Me hace daño ¿Dónde está? No me mientas, Nuria Suélteme Suélteme, señor Inútil Yo estoy rodeado de puros imbéciles Pero Pero yo voy a encontrar a Bárbara La voy a conseguir Mi hermano Augusto sacrificó su vida para mantener en pie La casa que nos dejaron nuestros padres Gracias a él nunca nos faltó ni comida Ni amor Quiere decir que su hermano, lejos de ser un hombre déspota y agresivo Como lo describió su esposa Se dedicó totalmente a ustedes Así es ¿Y alguna vez Él la maltrató a usted? Nunca ¿Y con su esposa era tan amoroso Y comprensivo? ¿O tenía algún trato diferente? No, por supuesto que no Margarita era el centro de la vida de Augusto Él se dedicó por completo a complacerlo Estaba realmente enamorado ¿Escucharon, señores del curado? Estamos ante la descripción de un hombre Que no tiene nada que ver Con lo que dijo La señora Margarita Estrada En este tribunal Objeción, señor juez La parte acusadora Se está extralimitando En un asunto que no compete Directamente a los cargos Estoy tratando de demostrar Que la testigo citada por la defensa Mintió cuando describió Al señor Estrada Como un asesino Pero lo está haciendo de manera tendenciosa Y está tratando de inducir La respuesta de la testigo Al lugar Haga el favor de Concluir su interrogatorio Señorita Estrada ¿Por qué cree usted Que fracasó el matrimonio de su hermano? Porque Margarita lo traicionó Cuando se hizo amante De Santiago Ortega, ¿verdad? No te preocupes Quédate tranquila Y gracias otra vez, Nuri ¿Qué pasó? Aníbal ya sabe todo Ay, Dios mío ¿Qué es lo que está pasando, Sufía? ¿A qué te refieres? Tú sabes de lo que estoy hablando Mira, está bien Yo acepté en ayudarte A sacar a Bárbara de la casa Pero Tengo la impresión De que algo más está pasando Que tú no me quieres decir Y creo que tengo derecho A saberlo Bárbara Sabe algunas cosas Que pueden comprometer A su padre y Aníbal Sí, ella una vez me dijo algo Que escuché una conversación Es eso Pero ellos desde hace tiempo Ya lo sabían Y nunca habían hecho nada ¿Por qué ahora? No lo sé No lo sé Bárbara se empeña en hablar Pero yo no lo sé, Isabel Además Todo esto es muy doloroso para mí Bárbara Bárbara, hija Bárbara, háblame Hija Mi hermano sería incapaz De atentar contra la vida de alguien Él estaba sufriendo Por el engaño de su esposa Pensaba que iba a tener un hijo Pero al final Resultó que no era suyo Y eso lo derrumbó Pero jamás lo llevaría a cometer un crimen Sus principios siempre fueron más fuertes que su dolor No tengo más preguntas Tiene la palabra a la defensa No lo haga, por favor Santiago, tengo que hacerlo Doctor, ella está normal Se refirió, ¿sí? Santiago Esto puede ser crucial para el resultado del juicio La defensa no tiene preguntas No, ninguna, señor juez Bien Puede retirársela testigo No, ninguna, señor juez Yo voy a defender a mi hermano, señora Luisa Y ya lo hice ¿Cómo pudiste? Margarita vino a levantar una calumnia en contra de él Pero yo no critico tu posición Pero que hayas venido de la mano de esos delincuentes Que lo que quieren es hacerle daño a mi hijo Yo no dije nada para perjudicar a Santiago Destrozaste el corazón de mi hijo, Lisa Y sabes lo que más me duele de todo esto Que a pesar de todo Santiago nunca va a dejar de amarte Tiene el turno la defensa ¿Va a presentar testigo? Sí, su señoría La defensa llama a un nuevo testigo La defensa llama al estrado Al ingeniero Antonio Ramírez Muy bien, si se encuentra presente Por favor, póngase de pie Puede pasar al estrado el testigo Bárbara Bárbara, hija Se está despertando Bárbara, despierta Bárbara ¿Será bueno que le demos agua? No, no creo Lo primero es que reaccione Bárbara Bárbara, mi amor, ¿me oyes? Bárbara, ¿me oyes? Mi amor, soy yo que estoy aquí contigo Está abriendo los ojos Mamá Sí, mi amor Soy yo, mi amor Soy yo, estoy aquí ¿Dónde estoy? Mi papá, mi... No, ya, Bárbara, ya Aquí no está tu papá Aquí nadie te va a hacer daño No Isabel y yo te sacamos de la casa Mi papá... Mi papá me cedó para que no hablara, mamá ¿Para que no hablaras de qué? No hables de eso, mi amor No hables, no hables No A gusto, Isabel A gusto ¿Qué pasó, Bárbara? Dímelo, por favor Yo recibí órdenes directas Del ingeniero Solís Para perjudicar a la clínica municipal ¡Soy mentira y feliz que tal hiciera! Objeción sin solís Objeción sin solís Objeción sin solís El único responsable De la construcción del centro comercial Era el ingeniero Ortega Era su proyecto Y como tal tenía independencia Como sosos de la señora Solís Objeción denegada Puede continuar la defensa El ingeniero Ortega Estaba al tanto De esas órdenes Que le dio el ingeniero Solís No Él sabía que si Santiago se enteraba No iba a estar de acuerdo Y a Solís en este caso Le interesaba Resolverlo de la clínica Lo más pronto posible Para terminar la construcción Del centro comercial Y usted puede Usted puede ofrecernos Una prueba Para que corrobore su testimonio Claro Miren Estos son los planos Que dejan ver claramente Que los linderos de la clínica Fueron dinamitados deliberadamente Y que el informe presentado Por el Ministerio de Obras Públicas Es incorrecto Los daños a la clínica Fueron ocasionados Por las detonaciones Que están aquí en el caso ¿Y usted diría que esas detonaciones ¿Usted diría que esas detonaciones Fueron ordenadas por El ingeniero Solís? Yo lo único que puedo aseverar Doctora Es que el ingeniero Solís Quería pues Quedarse con esos terrenos De la clínica Y con respecto El obrero que murió Por la supuesta negligencia De mi defendido ¿Usted qué tiene que decir? Que Santiago es inocente Mire Esta factura demuestra eso Él me mandó a comprar la madera Para el encofrado Del piso de arriba Lo que no entiendo realmente Es cómo él mandó a construir El encofrado Con la madera podrida Ahora Una última pregunta Usted supuestamente Abandonó su cargo Sin notificárselo Al ingeniero Ortega ¿Eso por qué pasó? Por el ingeniero Solís Él me mandó A la selva Para inspeccionar La construcción De la carretera Pero eso suena más Que a un traslado Suena como una huida Porque usted No estaba por ninguna parte Protesto señor juez La abogada Está manipulando La declaración del testigo Disculpe señoría Disculpe El señor Solís Lo mandó a la selva Pero lo que yo todavía No entiendo Es porque usted se fue Como escondido Usted puede explicar Fui amenazado Por el ingeniero Solís Por eso no me pedía Decir nada Y pido en esta sala Por favor Que me den protección A mí Y a mi familia También Tía Estoy feliz Te voy a levantar Por mi papá Tía Desgraciado Vale agradecido Por mi papá No te está pegando Tía Bárbara habla Habla por favor Por favor No insistas Isabel Bárbara necesita descansar Me gusta que yo Lo ha sido Por culpa de Aníbal Bárbara ¿Qué estás diciendo? Santiago es inocente Estoy muriendo Muriendo Por ver Bárbara ¿Tú estás segura De lo que estás diciendo? Ahora no Isabel Tú la escuchaste Sofía Ella dijo Que Aníbal Es el culpable De lo que le pasó a Augusto Mi hija todavía Está bajo Los efectos De los sedantes Está aturdida todavía Isabel ¿Tú lo vi? ¿Cómo lo golpeó Santiago? No le golpeó a Santiago Sí, Santiago Está tratando de ayudar A Augusto Pero No lo golpeó Lo golpeó ¿Tú? 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 Si tú lo sabías Eso sí El resto es el único culpable de todo Aníbal siempre hace lo que su padre le dice Eso no es verdad Sofía Yo conozco a Aníbal Yo sé que él es capaz No Él no Aníbal no es malo Aníbal Aníbal está confundido El resto lo quiere destruir a él Como me destruyó a mí Y como quiso destruir a su hija Pero Aníbal no es ningún asesino Yo te lo juro Que no es ningún asesino Él no es asesino Aníbal Aníbal ¿Qué quiere Contreras? Estoy muy ocupado Doctor Serpa Me parece muy injusta la medida tomada contra Lisa Estrada ¿Ah sí? Pues fíjese que a mí no me parece injusto ¿Usted no sabe lo que pasó entre ella y su cuñada? Por supuesto que sé Yo estaba presente Lisa le cayó a golpe a una pobre e indefensa mujer que estaba de más en estado ¿Qué quería? Que la premiara como la enfermera del mes Mire Contreras no sea abusador Exijo una explicación Le pegó a una paciente ¿Quiere más? Lisa es una extraordinaria profesional Mientras que usted solo es un monigote con cargo de director que cree que puede ejercer la autoridad como le venga en gana Controles Contreras ¿Qué? ¿Me va también a mí a votar de la clínica? Santiago yo no quería perjudicarte Yo no puedo hacerte daño Lisa Ay, yo me siento muy mal ¿Pero qué? ¿Quieres que te vea un médico? No, no Yo lo que quiero es Yo lo que quiero es ver a un ángel a un ser de otro mundo que me explique por qué yo estoy viviendo todo esto Acabo de decirte estoy buena en un policía, Santiago ¿Fuiste? Horrible Es lo de nuevo Ay, Lisa es que tú sabes que no se puede tapar el sol con un dedo ¿Y Santiago? ¿Debes saber lo difícil que debe ser todo esto para ti? ¿Quién sabe qué debe estar pensando en este momento? Bueno, que tú fuiste allí solamente para defender a tu hermano Pero del lado de esos enemigos, Rubí Yo asistí a ese tribunal citada por el abogado de Ernesto Solís ¿Y qué es lo que le preocupa a usted? ¿Ah? ¿Su asistente? Bueno, ya yo resolví eso le conseguí una sustituta Me preocupa trabajar en un sitio dirigido por alguien como usted Se aplicó el reglamento Contreras ¿Qué reglamento? ¿El que usted escribe día a día con sus injusticias? No El reglamento que existe para que esta clínica no se convierta en un circo y tener que presenciar como una enfermera le cae a pescosadas a una paciente embarazada Usted no sabe cómo sucedieron las cosas Sí, sé Y hay testigos, Contreras Porque ni siquiera tuvo la delicadeza la lisa estrada ¿Ah? De encerrarla en un cuartico las dos tranquilitas ahí y dale piña y piña escondidita No Sino que lo hizo públicamente para que todo el mundo se enterara ¿Qué quería que hiciera? ¿Ah? Yo tengo que poner orden aquí o si no ¿Quién lo va a hacer? Serpa Usted me da lástima No entiendo cómo un colega mío puede ser tan Me quetece y pelele con usted Contrólese la boca Su tiempo se ha terminado Serpa Usted es como los virus que yo analizo que pueden hacer daño durante un tiempo nada más pero después no encuentran la manera de aniquilarlos Yo sé que yo voy a ver cómo lo echan de aquí pero me voy a asegurar de que lo hagan de una manera más humillante de la que usted hizo con Liz No tengo manera de ocultarlo que sí No es que nadie te pidió que lo hiciera Pero es que tú sabes que yo tengo razones para renunciar a él El amor no conoce de razones Me sentí tan mal cuando lo vi llegar Tenía las manos esposadas Y un policía que lo seguía como si fuera su sombra María Luisa Pobrecito Me pidió que me fuera Pero yo no pude Rubí Mi necesidad de limpiar la integridad de mi hermano fue más fuerte Ay Dios Yo nunca me había sentido tan mal La señora Luisa me me veía como como una traidora Hasta me lo dijo cuando se lo dijo Liz ¿Para dónde vas? Yo voy a ver a mi hermano Yo necesito encontrarme sentido a tu momento Isabel Isabel Aníbal Ella no está ¿Dónde está? Hay gente en la galería Chico Mira no me interesa que haya gente en la galería Así que me dice ¿Dónde está Isabel? ¿Dónde está? No sé dónde está ¿Sabe lo que es el miedo? ¿Lo conoces? Porque te lo puedo enseñar Te puedo arreglar esa cara de mujer alzada que tiene y convertirte en... No voy a decir nada Así que me dice ¿Dónde carajo está Isabel? ¿Dónde? ¿Cómo sigue mi hermano? El neurólogo vino esta mañana y lo estuvo examinando ¿Qué dijo? El coma se mantiene ¿Y una señal? Ninguna Gracias Permiso Hermano No me dejes esperando tanto tiempo Párate de ahí por favor ¿Qué hizo? ¿Cómo te fue? Ay, Eutur No me pregunte Abráceme, ¿sí? Por favor Ay, yo casi que tan sola ¡Párate de acá! ¡Párate de ahí, Eutur ¡Párate de una vez! Trámonos No me voy a ir de aquí Tengo una cintia Vente me voy a compartir Tengo que la que la de saber Y te voy a encontrar Así que si viene por aquí Le vamos a decir que así se esconden No, 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 yo ahora voy a encontrar, ¿me entiendes? ¡No! ¡Mi vida! Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme la vida Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Hasta que solo laberinto Y las noches me saben A puro dolor ¡Viva! Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire ¡Viva! 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 ¡Viva!